Si está usted interesado en invertir en bancos españoles, le interesará el informe que ha publicado hoy HSBC. Estos analistas han repasado las valoraciones del sector bancario español y han elevado su consejo sobre Banco Santander hasta sobreponderar desde neutral con un precio objetivo y un potencial alcista del 22%. Además, también recomiendan sobreponderar CaixaBank con un potencial alcista del 30%. Sin embargo, para el resto de entidades como Banco Popular, Banco Inter, BVA, Banco Sabadell, reiteran su consejo de neutral y han reducido su previsión de beneficio por acción para los próximos años. En su opinión, el conjunto del sector cotiza a unas valoraciones exigentes, con la excepción de los mencionados Banco Santander y CaixaBank. En la actualidad de la jornada, el IBEX 35 continúa dentro de ese movimiento lateral entre 10.000 y 10.500 puntos y recomendamos, por tanto, estar muy pendientes de por dónde rompa el selectivo español para intentar adivinar, anticipar su próximo movimiento en tendencia.